hola miembros de youtube, estamos en un nuevo video de Facebook de Sile y hoy vamos a llegar a una bendita que ya va a llegar a la mente y en el youtube me la vio me la vio, me la vio, me la vio, me la vio, me la vio me dijo, digo, rata me la vio una fogata, uno la hace a una tumba, y la pone y hace vale, la tumba y dice que uno busca mu en boca y yo le digo que eso hay que decir que, uno, y en el 21 o no, la mía de la fogata y encima de la fogata bueno en el aire no te enviamos saludos un saludo para el baile siempre está poniendo mi video y viendo los web interés con ellos mío me dijo ya porque todo eso es mío hoy vamos a subir hoy vamos a ver ahora si es feo o no no quería y y y y que cae y y y y y y y y sí no no eso así como aquí no 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 los creadores de la reina wey están demasiado locos loco probamos wey por braya wey fue tampoco fue tampoco no veis esta veidad conclusión de verdad lo que aparecía esta noche yo lo vi de que el cierto no se ve aquí y ahora y ahora yo creo que eso de polio que el opuso a todo el mundo yo creo que eso ah 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 hasta que se pague la fogata ah sí después no sale mucho ah 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 mentira ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!